porque te vienen el saco que no se mueven ni abrigo aquí no se mueven como el monstruo aquí tienen paquete grande ya se ve se ve un punto aquí yo para que le roban todo eso no hay correo porque mira esto lo correo bien y no se mueven ni abrigo si yo se que eso no es aquí eso viene así eso viene así ya siempre viene roto quería comentarles algo y es que hace de un tiempo para acá estoy teniendo problemas con correos de Cuba correos de Cuba es una vía que yo siempre he recomendado a algunos escritores que me han preguntado cómo puedo mandar paquetes a Cuba desde México desde España desde diferentes países que no sea por supuesto Estados Unidos y yo siempre les he recomendado correos de Cuba esta opción es una opción que siempre he tenido muy presente ya que todos mis suscriptores españoles me han hecho llegar sus regalos a través de correos de Cuba me han hecho llegar los paquetes que me han querido mandar mediante esta opción mediante esta alternativa que pasa que hasta el momento yo había recibido los paquetes bastante bien al inicio de yo haber empezado con el canal recibí algunos paquetes mediante correos que tenían algún que otro faltante o sea algún que otro producto faltaba ya luego esto no me pasó más y todos los paquetes que llegaban a través de correos de Cuba ya les digo normalmente desde España pues llegaban sellados y completos hace un tiempo para acá días de cuestión de quizás un mes para acá estoy teniendo problemas nuevamente con correos de Cuba y es que todos los paquetes que estoy recibiendo mediante esta vía nuevamente desde España pues no están llegando completamente sellados no me entregan la caja tal y como mi suscriptor la envió sino que me la echan en un saco y sellan el saco poniendo un papel por fuera que dice que el envío vino roto en el día de hoy estuve buscando también este sobre que me lo mandó mi suscriptora Raquel ella me mandó este sobre con la intención de que llegara pronto pero bueno igual se demoró alrededor de un mes que es lo que se demoran todos los paquetes en este sobre vienen tiritas, curitas no sé cómo la llaman ustedes déjenmelo dicho por los comentarios que es para ponerme en la herida en la cicatriz cuando vaya a salir para que no coja sol vienen bastantes o sea vienen diferentes tipos porque vienen unas de silicona vienen unas que son como de gasa normal y vienen otras que son pues exactamente para cicatrizar mejor y todo eso entonces pues me vienen súper bien las voy a estar usando sobre todo para cuando salga para no coger sol en la herida porque cuando estoy en casa pues normalmente me la dejo al aire libre entonces muchísimas gracias Raquel de verdad que sí porque esto me viene realmente de maravilla también el día de hoy en correo estuve recogiendo este paquete que ven aquí que es de mi suscriptor José Enrique también desde Valencia España al cual le mando un besito grande por todos los regalos que me ha hecho que pasa que este paquete lo estuvimos pesando en correo y este paquete o sea yo estoy esperando todavía dos paquetes uno de 10 kilogramos y uno de 11 kilogramos no sé exactamente cuál es este ahora cuando abra el saco lo vamos a estar viendo pero este paquete cuando lo pesamos en correo ni pesaba 10 kilogramos ni pesaba 11 kilogramos pesaba 8.4 kilogramos eso mismo pasó en las dos cajas que estuvimos abriendo en el video anterior con mi abuela en las dos cajas no sé si ustedes recuerdan que las cajas venían como abiertas como picadas así se veía que no estaban rotas sino que estaban picadas en ambas cajas al final faltaron cosas cuando estuve hablando con mis suscriptores que me enviaron estas cajas tanto Raquel como José Enrique ambos me dijeron que en sus envíos respectivamente faltaban cosas me dijeron todo lo que faltaba incluso entonces esta caja la estuve pesando hoy en correos antes de recogerla y obviamente también faltan cosas porque ya les digo tenía un peso de 8.2 kilogramos cuando debería pesar o 10 o 11 kilogramos la muchacha del correo me explica que debo hacer una reclamación a la empresa de ellos porque que pasa ellos ahí en correos como tal no tienen la culpa en la oficina del correo donde yo recojo estos paquetes ya llega así ya llega incluso con un cartel que dice envíos rotos llega así sellado como que la caja está rota supuestamente y a ellos lo reciben y lo entregan así o sea ellos que son los que me dan la cara a mí no tienen la culpa ni son los que se roban nada aquí eso ya viene así de la oficina central o de la aduana o de donde usted sabe de dónde entonces ella me explica que un ejemplo podría yo pesarlo allí y si no pesa el peso que me dijeron pues podría simplemente no aceptarlo y virarlo para atrás cosa que no solucionaría nada porque en la vida real virarlo para atrás sería virarlo así mismo como está o sea ya lo que se robaron robado está sería virarlo así mismo para atrás y pues ya con las cosas faltantes o sea no es una solución real y que lo otro sería pues dirigirme a la empresa central de ellos y hacer una queja formal que es lo que tengo pensado hacer porque en la vida real no podemos seguir así ni podemos seguir aceptando ni normalizando esto realmente yo si digo una cosa digo otra yo he recibido muchos otros paquetes por correo y hacía rato que no me faltaba nada o sea hacía rato que todo venía bien todo venía completo pero en estos últimos tres que he recibido sí han faltado cosas entonces es lo que me explica la de los correos mira si no reclamas si no haces nada pues te van a seguir quitando cosas porque van a ver que tú no te quejas no haces nada y pues exactamente eso es lo que voy a hacer voy a estar yendo mañana mismo de ser posible a la empresa central de ellos con una queja formal a presentarla allí ya les iré contando por supuesto por el momento vamos a abrir este paquete vamos a ver qué trae y vamos a ver cuál vendría siendo su peso real o sea el que debería tener ah otra cosa otra cosa por cierto muy importante aquí deben venir unos medicamentos para mi abuela que espero yo que estén espero yo que estén vamos a ver miren aquí está aquí está el papel y dice que esta caja pesa 10.6 kilogramos debe pesar 10.6 kilogramos y como les cuento cuando la pesamos allí en la pesa del correo pesaba 8.4 yo en esta caja no sé lo que viene si sé que vienen los medicamentos para mi abuela pero nada más miren aquí está ya pues como ustedes ven miren esto aquí así que viene así aquí eso no esto no es que se rompió la caja esto es que simplemente la abren por ahí meten la mano y sacan pues cualquier cosa señores es así sacan lo que vean primero ahí y ya está veo unas cajas por ahí de medicamentos estoy viendo espero que sean todas las que él mandó porque eso realmente les digo es lo más importante miren esta es una de ellas anlodipino el anlodipino es el que mi abuela toma para la presión es el que le mandaron allí no lo hay está perdida como todo y entonces se lo mandaron y este suscriptor mío me estuvo mandando varias cajas de esto para ella y espero Dios quiera que estén todas porque si no están todas creo que voy a presentar la queja del año del siglo porque esto está perdido aquí y esto es para la salud de ella bueno aquí se me salió una la voy a ir poniendo ya por acá voy a bajar voy a bajar este saquito para ir poniendo las cosas allá al lado hay una suscriptora mía Raquel que me estuvo mencionando que ella va a probar en algún próximo envío que me haga va a probar hacerlo mejor por DHL a ver si no pasa lo mismo que por correos yo estuve recibiendo hace poco una cajita por DHL y llegó sellada llegó completica no faltó nada entonces ella me estaba diciendo que va a intentar probar por esta vía a ver si le es mejor a ver si no se roban nada a ver si tienen más responsabilidad más seriedad entonces bueno ya yo les iré contando porque muchos de ustedes no solamente para enviarme a mí sino porque muchos de ustedes tienen mucha familia hay varios de ustedes que siempre me están escribiendo y preguntando yo estoy en España tengo familia en Cuba ¿cómo hago para hacerle llegar cosas? y bueno yo les hablo claro les doy desde mi experiencia pues con lo que mejor me ha ido les cuento qué pasa todas estas cosas es para que ustedes tengan pues una idea de lo que ocurre acá entonces por aquí veo que se estaba saliendo otra pastilla de Anlodipin otra otra tira entonces nada vamos a ir poco a poco miren aquí veo que hay varias cajas por suerte del Anlodipino miren tengo aquí todas estas cajas gracias José Enrique de verdad que sí porque yo creo que de todo lo que viene aquí creo esto esto es lo que te agradezco más porque a ella realmente le hace muchísimas faltas y bueno miren cuántas él me ha estado enviando aquí hay otra más miren y en realidad esto es lo que me hace muchísimas muchísimas faltas para ella para la presión para que no les falte y para que esté estable así que un millón de gracias y bueno nada vamos a ir poquito a poco a ver sacando más cositas por aquí aquí veo unos posuelos caballero ustedes saben que a mí los posuelos me fascinan me encantan a mi abuela también así que tengo que llevarle alguno de estos también déjame poner esta tijera por acá ustedes me ven hablando así y quizás me dicen ay Olivia no estás contenta con este paquete estoy contenta pero también estoy estresada por todo el tema este que ha pasado en correos que sacan cosas me molesta muchísimo porque nadie se imagina el esfuerzo que hacen ustedes por enviarme estas cosas y además el esfuerzo que hago yo por en primera ir a buscarlo en segunda pagarlos porque aquí cuando llegan hay que pagarlos también y entonces pues es tanto esfuerzo atrás de tantas personas para que esto se dé y que venga cualquiera así y que le saque cosas pues es bastante frustrante pero bueno contenta por supuesto que estoy contenta por las cositas y me alegran un montón estos son los pozuelos a mi los pozuelos me fascinan por desgracia esta tapa aquí viene rotica parece que en el paquete de banco se rompió pero miren son miren estos que grandes es un super pozuelo grande con varios pozuelitos adentro creo ay caballero que lindo me encanta eso si no es que este pozuelo este pozuelo grande ya no lo voy a poder usar para nada desgraciadamente miren esto vino totalmente partido miren ay caballero que mal y el pozuelo grande me encantaba porque yo no tengo tantos pozuelos así grandes y me servía para muchas cosas pero no lo voy a poder usar vino totalmente rajado que lástima pero bueno miren adentro vienen todos estos pozuelitos que me encantan eso si me encanta miren adentro vienen todos estos pozuelitos miren que bonito caballero miren que lindo son así chiquitos y son un montón un montón eso me encanta porque para poder guardar cosas en el frío y todo eso tapado pues me fascina ustedes saben que el frío mío siempre está goteando agua lloviznado como le dicen aquí y pues para guardar las cosas en el frío que no se mojen me viene genial y miren aquí hay otros que son un poco más grandes aquí hay unos chiquitos igual que esos miren y hay otros que son un poco más grandes mirenlos aquí miren los que lindos están hermosos ay que lindo me encantan tengo muchos pozuelos nuevos aquí para guardar cosas es una lástima realmente que el grande no lo pueda utilizar creo que quizás lo pueda pegar no sé aunque creo que está bastante bastante desbaratado no sé si lo pueda pegar y usarlo aunque sea como acomodador para guardar cositas no sé no sé ya veré si puedo darle alguna utilidad porque realmente me da tremenda tremenda pena botarlo o sea miren esto un buen pozuelo es una pena la verdad que sí vamos a ver qué más me encuentro por aquí porque aquí tengo un reguero ay miren toallitas húmedas caballero esto a mí me encanta no sé si ustedes saben en los videos que me mandan estas cosas siempre me encanta porque para los calores que hay aquí para salir a la calle me encanta tener esto siempre en la en la cartera huele riquísimo ay qué rico de aloe esto me viene genial a ver aquí aquí tengo un mira un gel de baño un gel de baño de aloe mirenlo aquí esto definitivamente es para Roger a él le encanta bañarse con gel de baño le fascina a mí me gusta mucho más el jabón el gel de baño no es que no lo use lo uso a veces pero queda muy como que siento que no se me quita bien de la piel y el jabón me gusta más por eso pero a Roger bañarse con gel de baño le fascina le encanta y es de aloe posiblemente sí lo estoy usando porque las cosas de aloe me gustan muchísimo y son muy pero que muy buenas realmente aquí que tengo miren esto es de las pastillitas de los cantos de verduras esas cosas aquí tengo más tengo ay aquí se están saliendo unas por dios están estas de verduras y están estas de carne miren y estas de verduras también yo no sé como no sabía lo que venía en este paquete no sé exactamente qué es lo que falta ya luego cuando hable con él él me contará qué es lo que falta dice que es para garrapatas para perros y gatos pero no sé exactamente qué cosa es miren ya luego yo le voy preguntando a él de las cositas que no sepa y todo eso pero igual si ustedes van sabiendo me lo van dejando en los comentarios como siempre para yo ver qué cosa es y miren esto aquí a mí cabrera a mí esto me fascina a mí esto me fascina y tenía un pomo que me mandó una suscriptora y ya se me estaba acabando y miren esto caballero qué rico a mí esto me encanta miren esto a mí esto me fascina se lo juro me fascina esto se lo he hecho a todo a todo a todo a todo a todo a todo porque es que me encanta me encanta me fascina de verdad que sí a ver miren aquí uy que se están saliendo todos los cuadritos miren estos son también de carne es que todos los cuadritos están aquí saliéndose miren como tengo aquí y unos palillos también de oídos están aquí saliéndose bueno hay un montón de cosas aquí miren saliéndose esto voy a irle poniendo por aquí porque hay una pila de cuadritos ahí saliéndose déjenme ver esto qué cosa es ay qué es esto ay mira aceite de oliva vinagre de jerez y cinco de sal ay mira son mini dosis miren qué lindas nunca había visto esto es como para aliñar son dos paquetes hay aquí es como para aliñar ensaladas y esas cosas ¿verdad? y huelen rico nunca había visto eso miren aquí hay una jabita un bolso que ustedes saben que a mí me encantan y que siempre ando guardando todo en mis bolsitos cada vez que me mandan algunos y nunca están de mal nunca me vienen mal no 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 yo siempre tengo tengo cosas que guardar de hecho por allá por allá atrás tengo uno que me estuvo mandando también él con cosas los tengo ahí guardados y me viene genial esto es como con un bonito miren qué chulo está está súper linda a ver hay unos paquetes de algo que no sé qué son ah dice jabón en escamas enriquecido con aceite de coco y glicerina en mi vida había visto esto yo en mi vida había visto esto yo esto supongo que sea para lavar jabón en escamas hay otro paquete más por aquí en mi vida se los juro que yo había visto esto hay más enriquecido con aceite de coco y glicerina nunca había visto esto se los juro eso está genial y para lavar me imagino que para dejar las cosas blanquitas sobre todo lo que es la ropa blanca y esas cosas me venga bien déjenmelo dicho igual por los comentarios pero me imagino que sí ¿qué es esto? mira pasta infantil con vegetales ay qué chulería tampoco nunca había visto esto pasta infantil con vegetales miren qué bonita me imagino que sea como que la pasta esté hecha con vegetales y es como de figurita ay qué bonita está me encanta dice que sin huevo y esto es estrellas pasta de calidad superior miren es una pasta así en forma de estrellita tampoco lo había visto nunca no lo había visto jamás ay qué cosa tan bonita por Dios verdad que hay cada cosa linda que uno nunca ha visto aquí pero cada cosa que vaya me sigue sorprendiendo miren estos son más calditos de estos de los de verdura y esto déjenme ver qué es esto que hay aquí esto dice que es un cúter multiuso parece parece ser como una cuchilla o algo multiuso miren me imagino que sí sí es una cuchilla súper bueno esto súper útil hay una cajita por aquí con algo hay más cuadritos saliendo hay cantidad de cuadritos ahí saliéndose esto es ah mira gasas estériles este estériles no gasas estériles miren esto también es algo que viene genial el caballero siempre porque ayuda la cantidad ayuda muchísimo y entonces deja ver aquí qué me queda aparte de muchas cositas sueltas qué es esto mira esto me viene genial y ustedes dirán ay Olivia para qué tú quieres bridas caballero bridas aquí siempre hay que estar buscando bridas a veces para para poner cosas para juntar cables para arreglar algo y las bridas por ahí están perdidas y tienes que buscarla y comprarla y miren aquí cómo hay son 180 esto me viene de maravilla miren para los cables y esas cosas genial me encantan miren aquí aquí estoy viendo que hay otra cajita de las pastillas ah no pero creo que estas son de las que estaban sueltas por ahí sí porque hay una suelta y por ahí habían dos más sueltas deben ser de esta cajita por suerte las pastillas están gracias a dios no sé si son todas las cajas que me mandó luego lo voy a estar preguntando pero por suerte por suerte están vaya gracias a dios que eso era lo que más temía yo aquí veo mucho más cuadritos esto que es no sé qué es esto cucharilla medidora ah es una cucharilla medidora dice que de 10 c pero esto yo lo puedo coger como para echar el heladito y eso cuando tenga hay dos laticas aquí para ter de yado de cerdo esto me gusta también cantidad para las galleticas y esas cosas ya lo he probado me han estado enviando desde España también esto y es súper súper rico entonces aquí veo una cajita que dice saccharines no sé qué es esto oh my god no sé qué es esto no sé exactamente bien qué es esto dice saccharines después de no sé es que no entiendo muy bien la letra bueno ya luego ustedes me van dejando por los comentarios caballeros las personas que sepan para qué es esto sí por favor porque no tengo ni la menor idea de qué cosa es esto vale me lo van dejando luego por ahí por los comentarios y entonces ya aquí lo que me queda es muchos palitos de oídos que realmente me vienen muy bien y miren de hecho se estaba saliendo por allá ay dios mío se está saliendo todo por aquí muchos palitos de oído y muchas muchos cuadritos de estos para hacer sopa o para cocinar nada José Enrique muchísimas gracias por todo el apoyo por toda la ayuda que me da siempre que me ha estado dejando durante toda esta trayectoria en el canal todos los regalos que me has hecho todo el apoyo mil gracias por todo de verdad que sí ya luego bueno estaremos viendo qué fue lo que faltó en este paquete y nada ya yo les estaré contando a ustedes también y con el tema todo este tema de correos de Cuba de las reclamaciones de todas estas cosas también los voy a ir manteniendo tanto de qué hice de qué me dijeron todas estas cositas ok porque realmente me parece algo bastante descarado ya lo que está pasando todo el mundo Gracias.